¡Ahí va la hostia, pues! ¿Hay rosas? C... Y tú, Iván... Es el ruso. El ruso... El ruso, ruso, ruso... Vale, Baraka ha dicho que iba a hacer directo. Venga. Vamos a por... Vamos a por... Vamos a por alfa, vamos a por alfa. Alfa, alfa, alfa. Vale, vamos atrás. Eh... Llevamos perros... Pido uno. Debemos tomar ese objetivo. Acaban de tomar el sector delta. A ver si llegamos antes que el enemigo. Acabamos a pata. Mira, por la derecha había un tanque que va hacia allá. Sí, ese... Bueno, ese azul, el tanque. Es que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores. Estamos asaltando alfa 3. Mira, están cogiendo alfa 3. Joder, que rápido. Porque me salía el error que no podía desplegar. Y paso después de estar modificando todas las armas y todo. No te pillo, eh. Hombre. ¿Dónde estás? Llevo armamento pesado. Témialo. Es que cuando lleguemos ya está pescado vendido. Marco el helicóptero... No. Hay dos. Y hay dos voltes. Sí, sí. Últimamente se está lleno de vueltes todas las partidas. A ver si le pego a ese helicóptero. Están cogiendo alfa, eh. Vale, helicóptero marcado. En alfa tienes dos coches y un helicóptero. Y desde Bravo 1 está yendo un tanque y dos voltes. Así que no vayas para alfa porque te van a follar. Vale, vale. Llevo granada anti vehículo y M5. A ver si puedo hacer algo. Hostia. La granada anti vehículo, aunque tengas un tanque delante, se va siempre a por el helicóptero más cercano. Aunque esté tomado por culo. ¿Sí? Sí, sí. Tenemos dos voltes. No, voltes y tanque en alfa dos. Mierda. Me ha visto. Alfa uno está a reventar de vehículos. Me ha matado un M5, pero es que había tres o cuatro. Estaban yendo. Si te he dicho, había dos allí ya. Y estaban yendo un helicóptero. Y yo he visto yo un tanque y dos voltes que se dirigían para allá. Sí, sí. Está a reventar. Estoy muertísimo. Tengo el tanque en mi cabeza. Si me aguantas a alguien, te revivo. Tengo un tanque justo a la derecha, eh. Están atacando. Uno de nuestros objetivos. Vale. Tira humo. Lo que no sé es lo que tarda. No sale el humo. ¿Dónde está el tanque? Mira, ahí, ahí. Está bugueado el humo. No ha salido humo. Bueno, ahora sale una granada defectuosa. Vale, el tanque ese está casi muerto. Está por la mitad ya, eh. Una enemiga de nuestra derecha en el arbusto. Vale. Ha caído, ha caído. Vale. ¿Hay otro, eh? Estoy marcado, eh. Eh... A mi espalda. ¿El qué? La braga, se te han caído igual. Mierda, el tanque... El tanque se ha recuperado y está en alfa 1. No, encima del estadio hay gente. Me ha matado el de arriba. Es que el tanque, como no habíamos por lo menos dos... Y yo llevo el antiaéreo. Espera, me voy a poner para tanques. Mira. He cogido un tanque yo ahora. A ver, vamos a ver. Lo que pasa es que de aquí a que... De aquí a que llega alfa. A ver... A ver... M5... A ver... Bueno, voy para allá. Vale. Voy en tanque yo también. Pero de copiloto. El sector alfa está ahora en manos del enemigo. Atención ahora. Alfa... Alfa es tontería a ir, eh. Está petado de vehículos. Uh... Es una locura. Bueno, así los distraemos. Mientras estén distraídos en alfa... Nuestro equipo puede coger las banderas. Iniciamos el ataque al objetivo alfa 1. A ver si... A ver si... Puto tanque este si se va a la mierda ya. Juan, que te atropella los restos del tanque. Coño. Me ha quitado el tanque. La verdad? La que hay liada aquí en alfa. No haces de asentar su posición. Estamos asegurando objetivos. Joder, puto tío tumbado en un arbusto. Controlamos la materia. Pegado al muro justo delante mío. Yo no puedo marcharlo. Oh, detrás. Vale, a su casa. Venga. Hola, venga. Te va por culo eso también. Yo no puedo entrar alfa 2 y alfa 3 con el tanque, así que... A ver... ¿Dónde te has quedado? ¿Dónde te has quedado? Me he quedado así. La estenofa 1. No, hay dos, hay dos. He explotado de repente. Llego, llego, llego. No hay un tanque. Tiro humo. No... No tiro humo. Me cago en la puta. Dame un segundo. Parquete de apoyo listo para el envío. Dan, voy. Después voy a por el pan. Ya está, ya está. ¡Detrás! ¡Detrás! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale. Voy, 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 voy. ¿Que voy yo, coño? Es mi compañero, no el tuyo, Iván. Hostias. Yo soy médico. El de red me llama. El de red me llama. Ya diré que tú solo revives a los de tu patrulla, pues ya sabes. Voy a, voy a por Charly en tanque. ¿Charly? Charly. Sí porque en alfa 1 no, en alfa 2 y alfa 3 no puedo entrar. Ya. Sí puedes, si das toda la vuelta. ¿Estás cerca? Para subirme. A ver. Iván, pincha. Veo un pedazo. No, ya me he ido. Qué, que cerda eres. A ellos los pinchas y a mi no. Pero es que he avisado que me iba Que mentiroso, no has dicho nada Anda que no he dicho me voy Va, que mentiroso no has dicho Anda que no He dicho, ¿Saiyan? ¿Estás cerca? Sí Me espera, me voy contigo Sí, eso cuando yo estaba muerto No has dicho antes Ay, que rollo, que rollo Que rollo no, es la verdad Me va a hacer dudar y todo Eh, marcaba uno por la derecha Mira, y uno frente también Ah, míralo Vale, es un frente Uno con blindaje Porque le he metido un misilaco y no le he hecho nada Ay, que no le pego ni un tiro a ese Ahora Buena, buena Hay otro, ¿Eh? Hay otro O se lo ha cargado Vale, vale Al fondo, no, es un voltero Un tanque lo del fondo Yo que sé, no es una mierda Hay humo ahí o algo Cogemos, cogemos Tío, ahí Mira, ahí, a la izquierda Y arriba Arriba del puente Pero bueno, eso es un coche, parece Me he cagado sin balas Otro, otro Ahí, a punto de saltar Están aquí arriba Coño, ¿desde dónde lanzan? Desde Nos pega Nada, ha fallado, ha fallado Ha fallado Joder, aparezco con vosotros y me machacan Se da pesado A veces se queda sin cañones ya, ¿o qué? La madre que lo trajo No lo veo, eh, no sé dónde Están en el puente, arriba Sí Vehículo arriba No, nada, nada, demasiados Era imposible Estaban en demasiados en el puente Vale Pues nada Espera, espera, que voy con vosotros Alfa 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 2 y Alfa 3 Alfa 2 A ver si lo cogemos Vale, Alfa 1 Alfa 1 lo perdemos, eh Sí, sí, vamos ¿Dónde coño me ha sacado? Me ha sacado un Charlie 1 Me cago en la puta Vale Vale, voy por Alfa 2 Un perro por ahí suelto Disparando El perro se muere Me cago en la puta Que me va a matar El chucho Vale, macho, tío Un puto perro Que no tenía ni dueño Puto cabrón Tumbado ahí Entre las butacas Y no paraba de dispararme Y no paraba de dispararme Digo, pero si no he abierto fuego yo No, hijo puta Y que tiene que ver que hayas abierto fuego o no Sí La madre que paría el chucho Hostia Nada, me han matado en Alfa 2 Hay un tío Aparapetado detrás de un Don sillón Con una PKP Es el mismo que me ha matado a mí El puto mierda Por eso se lleva ahí bastante rato Por lo que se ve He salido en A1 Que no lo están quitando Pan Que quiero Que hay gente en A1 Déjame que Hay Cuidado que hay gente en Alfa 1 No me distraigas Juan y yo Hostia Mierda Joder Uh Que me le quedan Cabo en la puta A ver que lo parió Es una puta torreta La que está dando el porculo ahí El que, el que? El que? Sí, sí He muerto yo en la escalera Hay fuerzas aliadas Dirigiéndose a Alfa 1 Están todos Están todos tumbados por el fondo Sí, en Alfa 1, no? No, dentro Alfa 2 Vale, vale Espera No entiendo No entiendo el juego este Tío ¿Dónde estás Iván? He puesto a desplegar en el helicóptero Y me ha sacado en chat En Delta 1 Joder Pues ya llegaré Pues Iván Seguramente sea porque No lo he intentado Justo La habréis dado dos a la vez Y está desplegado En la bandera que había más cerca No, no En mi helicóptero no ha subido nadie Nos hemos centrado en el estadio Y nos lo han quitado todo Espera Espera Que salió en el helicóptero Ahora está a punto de explotar Eso es porque La gente del otro O sea La gente del equipo No hace nada tampoco Hay aquí De nuestro equipo En E1 15 tíos Por lo menos Ahí arriba Ay, qué pasadilla Con las meseras Uy, están detrás Por ahí anda Por ahí marcaba gente ¿Dónde? ¡Oh, oh, puta! Me cago en ti Un puto helicóptero Me ha reventado Me ha reventado Venga Pues muy bien Yo te creo Ya, tío Mata un tiro a la puta pipa Las fuerzas estadounidenses Están atacando Uno de nuestros objetivos ¡Va, me que colegas! Hostia, que acabo de salir Es lo que me revienta Para marcar una bandera Por favor Voy a aportarle uno Ah, me he llevado a dos Por lo menos Hemos partido a la mitad De las unidades 150 metros ¡Jodimos la párrafa! ¡Jodimos la párrafa! Sí, pero estar aquí todo el tiempo En el estadio es perder Les hemos dejado Que lo cojan todo Vale Bueno, aquí entra alguien Bueno, aquí entra alguien a la casa Esta vez Paquete listo Solicítalo si necesitas acceder Jodnoslo por las escaleras esas Que está un tío Venga a ponerse cincos ahí Voy a por bravo Ah, yo estoy en eco 3 No, pero no está jugando ni nada, ¿no? Hostia, puta Tío, con qué facilidad te mata la gente Me van a echar de la patrulla ¿Y eso? Porque vamos primeros He matado a 8 Pero es que los otros han matado a 30 y 25 Bueno, bueno, no pasa nada Aquí lo importante no es matar Es tomar la bandera y ayudar al equipo Voy al fauna A mí me están echando de bravo, ¿eh? La verdad es que me acerco Me hinchan a A hackers y M5 Es que me matan con una facilidad, tío La veo a uno Ha ido a ese bravo Pero no tengo ni idea de dónde están Vale, uno está aquí detrás de la casa Está por ahí Hola, viejo Y ahora Aquí, aquí Vale, vale Y el otro Ni idea Ahí, al fondo, donde estoy disparando Me están hackeando Me han hackeado desde... La has hecha aposta, ¿no, Gamer? La has hecha aposta Que hoy se me acaba la suscripción Y puedo suscribirme otra vez Has hecha aposta en directo Para que me suscribas Tenemos a dos detrás Tenemos a dos detrás Venga Hasta ahora Hasta ahora Hostia, está aquí Mátalo que yo estoy desactivando las miras Sí, sí A ver si se asoma Uy, arriba Sí, sí, arriba tenemos un montón Hackeados Mierda Lo peor no es que me hackeen Lo peor es que estamos con las Q2 Tenemos una aquí Vale, fuera Buena, buena Joder, qué mal Se me está dando esta partida Parezco... ¿Ves? Otra vez Otra vez hackeados No sé quién coño se está hackeando todo el rato Mira, 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 mira Mira cómo ocurre No, no, estaba mirando Vale, estaba mirando detrás del camión Se ha escapado de poco De poco, de poco Y arriba en las dunas dispara a alguien ¿No ha sido enemigo? Venga, hombre No veo... Otra vez hackeada Pero qué pesadilla Ya ves, tío No nos dejan hacer nada Qué pesad... Mira, mira ese Detrás Y encima Yo digo... Digo... ¿Qué haces lanzándonos cosas? Pues mira Madre mía Buah, ahí el fan Nada El fan hemos perdido del todo, eh Vaya, qué emo, tío Va a salir en eco De estar toda la patrulla Pues yo voy a salir de Bravo A ver si la puedo coger Y luego me voy para Alpha La gente se tira todo el rato En la misma casa, metidos Yo te digo, tío Es que son más campeones Los hijos de la gran puta Mira, no te salió con ellos aquí Y siguen aquí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Va, tío Se han quitado todo Es que encima nos toca el equipo De los pobres Sí Los que juegan con un espectro Ahora vengo, chicos Que voy al baño Hasta ahora Nuestros aviados están asegurando Charlie 1 Venga, hombre Llegaré, llegaré, llegaré Llegaré o no llegaré Hostia ¿De dónde me saliste, cabrón? Va Venía que hacer, ¿eh? Con este equipo Venía que hacer Es que no han cogido nada Me he quedado tirado en mitad del desierto Tenemos que tomar el objetivo El centro de mando está observando Nos han encerado Seneco ya Sí, es que nuestro equipo Nosotros vamos a Charlie 1 Y los peceros con escribir Menos escribir y más jugar, peceros No sé dónde hay Jugadores de Battlefield No sé Ya sé cómo jugar a Battlefield Hay un paquete de apoyo listo Solicítalo si lo necesitas Estamos atacando Charlie 1 Va Vaya parizón que nos han metido Vehículo arriba El volte Está con el puto volte Hijo de puta Muerte ya, cabrón Se baja un desgraciado Venga Nos han matado todos, ¿sabes? Con la PKP Y eso que yo le he disparado Nada más bajar Y le está disparándole Pero claro, me ha dado en la cabeza Y como la cabeza debe ser De tronco para arriba Porque si no lo entiendo Yo le había dado al piloto Al menos le había quitado el escudo Los peceros sabrán mucho Pero juegan poco Otra vez Se han tirado toda la partida aquí Metidos en la casa esta Los dos de la patrulla Hijos de puta Ay, puta madre Casi no nos quedan tropas Hombre Gracias, hombre Dios te lo pague Buenas noches Estamos en directo Hola Bueno Ya ha vuelto Buenas noches Estamos en directo Muy bien Nuestra derrota es inevitable Pero es una pérdida Aceptamos ¿Qué lo ha dicho aquí, Naya? No se ha nada Ya está vehículo Venga Esto es muy fácil Ahora te voy por dos lados Al menos hemos quedado primeros, Iván Sí Me parece que hay que hacer diez, ¿no? Para que te den un trofeo Ni idea Creo que sí